la mojiganga 2013 barrio de San Pedro el barrio de San Pedro aquí en Sacualpan en la sesión de este 29 de septiembre del 2013 y bueno aquí viene la comparsa de la familia Falpán que año con año se hace presente que año con año se hace presente en esta tradicional mojiganga de la familia Falpán allá atrás vemos Paturiza en rojo y blanco y bueno ahí va Mario Bros saludando a la gente el hombro araña y gente el hombro ab ¡Gracias! 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 Interrumpidamente 10 años participando en esta verbena popular. Y bueno, ya vemos un dinosaurio. Al fondo, al fondo un dinosaurio. ¡Gracias! 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 Lesslie ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí háệt mátrica neste kato. Sonido. ¿O bellas? No, 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 nunca hemos hecho una mascara. Esta es la cara real del Señor. Un mini zambódromo así como sucede en Río, bueno aquí es un mini zambódromo con esta expresión de alegría de la gente de la región oriente. Un mini zambódromo. 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 de pecho, ya participando en la primera movilidad. Soy el presidente de Tomoa, que ha decidido participar en esta movilidad, enviando también un carro legórico presente en la feria del Trueque, en el mes de 2013. Y bueno, este es el carro legórico presente en el ayuntamiento de Tomoa y con la comparsa la tradicional, la tradicional comparsa. Con la topolimia del poblado del municipio de Tomoa, la topolimia del municipio más reciente de todo el mundo. Otro y sonido de Tomoa, un saludo de Tomoa, ¡Gracias! 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 Por ahí hay un herido y le llegaron algunas, algunas esquirlas de esta bomba que explotó. A ver si quieren agua, 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 hay el agua, hay el agua. Son las cosas que pasan a veces, aquellos accidentes y los incidentes que pasan en esta, pero bueno, la fiesta sigue, la fiesta sigue. ¡Venneja! ¡Ven! 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 ¡Ven già la fardagia! ¡Gracias! ¡Gracias! Sistema 8 Mientras que aquí el ween se reparte en candidatos y candidatos generosos. Sistema 8 Con este cargo alegórico y esta representación de este monstruo de gran nariz y grande vuelo. ¡Gracias por ver! 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 Si veo un Tocán, y aquí al fondo vamos a ver si vieron las Guacanayas, Guacanayas, Ramitán. Es que este pedido de circunción y bueno, eso también se pudo ver aquí. Y así concluía, así concluía para ustedes. Ya estamos llegando a 2013. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!